Mi vida no termina con tu olvido, ni crees que por tu olvido estoy llorando Yo soy un mensajero del cariño, no pienses que me muero por tu engaño Te vas y crees que estoy herido, no sabes que tengo otro nido Donde yo me abrigo, olvídate del tango Que ya Gardel murió tan inmortal, y se durmió el amor que había por ti Estás acostumbrada a ganar, y yo me acostumbré a sucumbir No todo el que se va, causa dolor, no todo el que se va, causa de este Prometo que esta vez, no lloraré, no lloraré Me siento que esta vez, será al revés Prometo que esta vez, no lloraré, no lloraré, no lloraré Y toma todo, que te da la vida, en el juego, no se gana siempre Todo pone, y si el lado se inclina, y hoy te toca perder lo que tienes Michelle y Mar, los hijos de mi compadre Margarita ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora está lloviendo en Barranquilla, y arroyos van creciendo por las calles En unos tiraré mi fantasía, y en otros botaré todos mis males Seguro van pa'l Matalena, y sé muy bien que el río los lleva Hasta el mar que encierra, un misterio grande Como se ve el dolor, que me causó, la ausencia de tu amor, tan juvenil Y el tono suave y fresco, de tu voz, que tantas mañanitas, yo viví No todo el que se va, causa dolor, no todo el que se va, causa de este Prometo que esta vez, no lloraré, no lloraré Prometo que esta vez, será al revés Seguro que esta vez, no lloraré, no lloraré, no lloraré Y toma todo, que te da la vida, en el juego, no se gana siempre Todos ponen, y si el lado se inclina, y hoy te toca perder lo que tienes Todos ponen, y si el lado se inclina, y hoy te toca perder lo que tienes Millo Pineda, Hugo Mesa, y Rico Millo Pineda, Hugo Mesa, y Rico